¡Qué lindo en el día de hoy aprender a vivir en comunidad, apreciando de una manera muy especial al otro! En este día en que celebramos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un día maravilloso para mirar el ejemplo de la Santísima Trinidad en su relación y aprender a vivir de esa manera, bien relacionados los unos a los otros. Por eso conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por lo que hace cada uno de ellos. Jesús presenta al Padre y presenta al Hijo. El Espíritu habla de Jesús y revela al Padre. El Padre lo posee todo y da todo, porque da a su Hijo. El Padre entrega a su Hijo. El uno está abierto al otro, es la relación perfecta. Por eso, qué lindo en el día de hoy descubrir cómo se vive en una verdadera comunidad, como nos lo enseña el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros nos damos la bendición muchas veces, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos mecánicamente algunas de las veces, pero podríamos pensar lo que significa una manera de vivir. Es la revolución de una manera de vivir con y para el otro, para los demás. No se puede estar sin el otro, no somos islas, necesitamos de los demás. El verdadero amor nos lleva a acoger al otro. Por eso hoy es un día maravilloso para preguntarnos en el corazón, ¿creo que necesito a los demás? No somos solos, somos el reflejo verdaderamente de la Trinidad. Si queremos reflejar a Dios, qué lindo y qué importante es reflejar verdaderamente la unidad, el amor, el respeto por el otro. Todos los días de nuestra vida, porque no se puede estar ni se puede vivir sin la otra persona. Qué lindo en el día de hoy que celebramos la Santísima Trinidad, llevarnos esa enseñanza tan maravillosa que ella misma nos da, que es relación, que es comunidad, que es una manera de vivir al estilo de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan todos una feliz semana. Muchas gracias.